Esto es maravilloso, ¿viene? No me siento con ánimo ni con fuerza de editar Está Target vacío por las elecciones Y digo, para hacer bombones esta Navidad Y ahora sí, otra caja Y ya está, yo creo que lo demás lo voy a meter todo Nunca los he llegado a hacer ¿Están empaquetando? Sí, los... Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Ayer fue un día súper difícil y hemos pasado una noche regulera Nos hemos levantado, nos hemos ido al súper Hoy es el día de las elecciones en Estados Unidos y se están preparando para la Tercera Guerra Mundial o algo parecido Entonces no queríamos salir de casa pero no nos quedaban muchas cosas de comida porque hemos estado intentando agotar todo hasta pasado mañana que nos vamos Y entonces teníamos que comprar algunas cosas también para preparar cosas para el viaje porque va a ser largo Entonces hemos ido al súper a primera hora porque igual el follón empezará esta tarde Lo primero que hemos hecho ha sido eso Luego he vuelto, me he duchado me he lavado la cabeza para despejarme y hoy voy a hacer la cocina Hace un día en la calle tal cual tenemos ahora mismo las cabezas nosotros y voy a preparar también algo de desayuno y me voy a poner al lío Bueno, y me voy a quitar esto me voy a intentar peinar a ver si se me seca el pelo a ver qué tal va el día Por cierto, tenemos esto aquí metido porque puede estar lloviendo bastante Mirad, también hemos quitado ya las luces los palos esos que había ahí y solo nos queda pues destapar eso para meterlo en la camioneta De momento voy a cerrar aquí porque hace muchísimo frío Como os digo, estamos intentando gastar todo lo que tenemos Tengo plátano congelado y aún me quedan dos placas de pitaya y estamos desayunando todos los días básicamente pues esto y luego también tengo tenía tres bolsas y he gastado una me quedan dos voy a echarle un montón y si no pues le daré a Lidia no se lo que haré pero no quiero tirar comida así que estamos pues eso intentando gastar todo Pues nada, pitaya bol para todo y aquí están los dos no le he puesto más fruta ni nada porque ya lleva un montón de fruta dentro por cierto, si me veis raro esto que estoy súper morena de cuerpo y súper blanca y asqueroso pero mirad que bonito es el color del autobronceador pero no me he puesto el de la cara y no me he maquillado y pues esta es la realidad de la vida y mientras desayuno voy a avanzar con unas cosas que tengo que hacer y así no me quita tiempo más tarde Acabo de terminar de desayunar me he estado cepillando el pelo he estado hablando con mi padre y nada, voy a empezar a hacer lo de la cocina tengo que montar las cajas primero porque ya sabéis que en los vídeos anteriores fuimos a buscar cajas y muchas las dejamos en el coche para ir subiéndolas poco a poco porque el piso es muy pequeño y entre que sacas trasto y tienes todas las cajas por medio más todas las que ya tenemos hechas por ahí me he puesto jersey porque hace fresquillo he elegido este que me haya vuelto para que no se me viera eso voy a empezar me está dando bastante pereza me preocupa lo que vaya a pasar hoy con las elecciones como que hay el estrés de la mudanza siento tantas cosas presionando encima que estoy bastante preocupada así que bueno espero que la mudanza consiga distraerme y nada luego supongo que subir a Lidia también me ha dicho un ratillo así que bueno vamos a pasar el día lo mejor que podamos creo que como no hay mucho espacio voy a poner esto así y al menos puedo ir poniendo las cajas aquí encima porque es que si no me voy a ver negras cuando habrá cajones habrá muebles y todo necesito moverme creo que voy a limpiar todo esto aunque sea para tenerlo despejado y poder bajar cosas de los armarios y tener todo esto pues eso despejado ordenado aquí tengo que meter la tetera esto por ejemplo es basura que cenamos anoche un bocadillito de estos para gastarlo esto es que ayer le compré pero no me dio tiempo hacerle un bizcocho a Lidia que tuvo cumpleaños y sobró esto estamos usando los pañalitos de Gigi de cuando hacía pipí en casa para no tirarlos como ya no se podían donar porque estaban abiertos para liar cosas también porque están así como muy giditos así que voy a poner uno en el fondo de la caja creo que voy a empezar por esta parte me voy a dejar esos vasitos fuera y las cantimploras para el viaje pero todo esto creo que podemos no usarlo hola 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 ¿cómo estáis? bien compré esto para hacer los donuts de manzana que os dije durante los blowing nunca los he llegado a hacer no sé si los haré en algún momento cuando ya estemos mudados o si ya será el año que viene sí que los he usado los moldes porque hicimos unos donuts de chocolate la semana pasada no grabé nada porque fue la semana esta que os digo que fue de pijama y bata y como fue un poco un momento de consolación no los esperaba tan pequeños cuando llegaron pero salieron bastante bien así que bueno lo guardo y supongo que en algún momento haré eso o haré otro y ya los veréis por el canal aquí se vienen en la caja que mirad como la llevo he metido prácticamente todo lo de cerámica y así mira estos moldes los compré también con Lidia y digo para hacer bombones esta navidad o para hacerle galletitas a Gigi compré una tienda de segunda mano y nada básicamente ahí llevo este armario menos lo de ahí arriba este armario entero menos ese tape porque voy a hacer hummus para el viaje y lo llevaré ahí y ahora voy a ponerme con este este armario de aquí ya lo hicimos el fin de semana casi los platos creo que puse la cámara a grabar llamó mi familia y me acabo de dar cuenta que la cámara seguía grabando acabo de colgar con ellos y acabo de terminar de empaquetar todos los platos que los he puesto aquí con las toallitas ya no sé si lo he contado a ellos o a vosotros y a seguir porque mirad que panorama tengo tengo todo manga por hombro esta otra parte de la caja de la tele que os dije que eran dos partes porque una se encaja dentro de otra nos la dio llena de papeles total que la de arriba ya se ha gastado y aquí hay muchos más así que me voy a subir esto también he cogido cinco cajas y esta y creo que vamos a guardar la tele ya también y Pau ha bajado a ayudarme a subirla y que se ha escapado y era un trope de encerrarla así que hemos decidido que bajase también ya hemos subido voy a ver si me oculto de la mañana que luego si me da tiempo me veo con ánimo me quiero poner con el armario porque si no me va a pasar que lo voy a dejar para mañana que es el último día así que eso no sé cómo eran las elecciones la verdad es que no lo he mirado y me da miedo mirarlo y paso a echarme más presión así que no lo voy a mirar hasta esta noche creo para tener el día si puede ser en paz esto es maravilloso viene hasta con una funda para encima de la tele y luego que barbaridad de papel es Pau acabo de liar la tele que miras esta parte pero bueno aprovechando todo lo que teníamos por delante está así blanquita y por aquí está azul y allí he liado el espejo mirad me ha dado para las patas para todo y ahora estamos preparando la caja de la tele y le estamos poniendo papeles y cosas así en las esquinas para que vaya como más sujeta ha pasado un ratillo y nada sigo aquí liada con todo lo que hay por el salón que mirad que cuadro todo eso lleno de papeles y todo súper desordenado me voy a poner a guardar la comida como las latas que tengo granola y cosas que pues las puedo guardar y van a llegar bien o sea que no es nada de nevera ni de congelador pero creo que voy a hacer algo rápido de comer porque tengo rúcula tengo unos crabs que tenía congelados y los tengo que gastar así que creo que voy a hacer un crab con rúcula tomate no sé lo que tengo en la nevera creo que tengo parmesano huevos no tengo no sé más qué más le voy a poner pero vamos básicamente lo que tenga y voy a hacer uno para mí otro para Pau y en lo que hago eso me pongo a seguir con la cocina así ha quedado el grab a ver si podemos esquivar todo le he puesto remolacha queso rallado mozzarella que tenía el pollo ese falso tomate zanahoria rúcula y aguacate hemos terminado de comer y ahora voy a ponerme sí o sí con esta parte de aquí voy a sacar voy a sacar básicamente todo voy a dejar la crema de cacahuete que queda súper poca y si no se gasta mañana y pasado con los asai balls eso con lo que estamos desayunando estos días directamente lo he hecho con nosotros en el viaje y no lo comemos a cucharadas porque queda súper poco y hasta yo creo que lo demás lo voy a meter todo ese es mi plan de esa tarde hasta que Pau termine que termina a las 5 ¿estáis mirando las elecciones? no porque no quiero no ¿tú los estás mirando? ¿y vas ganando? no te creo 1, 2, 3, 4, 5 estamos haciendo recuento de los cuales los 5 son pocos ¿en serio? ¿de qué? madre mía de mi vida si me ha quedado esta caja me queda ahí un poco despacio y voy a intentar meter bolsas de granola que tengo todavía sin empezar y así relleno hueco y así tengo este mueble he dejado fuera este té el que estamos tomando antes de dormir para irnos más tranquilos a dormir esto que lo he dejado fuera porque quiero hacer hummus para el viaje y esto la crema de cacahuete que os digo que me queda súper poca y seguramente se gaste y ahora me queda ahí lavanda y cosas para hacer baking tengo que bajarla y guardarla tengo cacao spirulina maca y aceite de coco baking powder y baking soda todo esto voy a intentar guardarlo en la misma bolsa esta a ver si no se me estropee antes de guardarlo y para asegurarme de que están bien cerradas para que no se me abran por sorpresa ahí y se estropee todo el producto voy a cerrarle por arriba con un poco de celo de este así no tengo problema aquí tengo más edamame esto es semillas de chía molidas con lino y aquí la sal que tenemos que tengo la bolsita abierta así que igual estas dos voy a asegurar estas dos no porque ya están cerradas así que ahora las puedo organizar bien ahí y ahora sí otra caja que se puede cerrar esta es la siguiente caja he puesto directamente las cajitas que tengo separando en la cocina esta aquí hay una de plástico transparente y luego estas tres blancas de Ikea las he puesto en el fondo y aquí he ido amontonando la lata aquí granola esto que va en medio abierto tengo que ponerle algo aquí hay palomitas colágeno ketchup un montón de especias todo esto es como de repuesto pues lo llevo aquí he empezado a sacar cosas del cajón de las especias y se me ha ocurrido meterlas todas en esta caja pero que a esto no le pasará nada estamos aquí con Lidia mirando las elecciones mirad los cajones ya todos vacíos esto es que lo usaré estos días esto está vacío 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 acabamos de salir de casa que vamos a bajar al coche mira que zapatos llevo tengo que entrar a cambiarme bueno pues eso que vamos a dejar esto en el coche porque mañana Pau tiene que ir a devolverlo a su empresa y también vamos a Target a por fiso ¿no? a por más rollo para devolver está Target vacío por las elecciones suponemos pero no hay ni un rastro nadie ni un alma ya es el día siguiente tengo básicamente la misma ropa son ahora mismo las 8 de la mañana y es el día antes de la mudanza mañana ya es jueves hoy es el cumpleaños de Pau y bueno como os dije en vídeos anteriores estamos pendientes de alguien en España y las cosas no están yendo tan bien como nos gustaría entonces sé que no voy a grabar bueno ya habréis dado cuenta de que estoy subiendo vlogs más tarde porque literal no no me siento con ánimo ni con fuerza de editar y obviamente eso ahora mismo no está en mi top de prioridades y luego por supuesto me cuesta un montón grabar así que bueno aunque quiero que toda esta experiencia quede para vosotros pero también para nosotros para el futuro para recordar pues eso como nos fuimos de Seattle y como al final estamos recopilando un montón de momentos que forman una historia entonces pues eso incluso cuando quiero grabarlo pues no me quiero forzar y quiero pasar estos momentos lo mejor y lo más tranquila que pueda ya que estando tan lejos es muy complicado también y pero bueno voy a intentar grabar lo que pueda igual sin hablar y lo veréis con voz en off que pondré cuando edite o lo veréis con música no sé bien pero quería pasarme por aquí para hacer una actualización ahora nos vamos a la empresa de Pau a dejar su monitor y su silla y ya está y después volvemos a casa y todavía nos queda bastante tarea porque ayer por la tarde básicamente dejé de grabar pero también dejamos de hacer cosas en casa así que nada eso no 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ha pasado prácticamente todas las mañanas y apenas he grabado, pero bueno, básicamente he estado haciendo mi armario, que todavía me queda un poco. He estado preparando humus, boniato, como un montón de cosas para... Eso es Gigi con un muñeco. Mónica, si estás viendo esto, ha recuperado su llama y está súper entusiasmada. Pero de ahora te la doy. Eso, he estado preparando cosas para el viaje, como eso, boniato, humus, unos nuggets de verdura que teníamos, qué más, no sé, cosas que teníamos en el congelador. Y ahora me falta hacer unos sándwiches, pero tengo que salir a por pan. Y bueno, estoy como mucho más tranquila de lo que me habéis visto esta mañana porque he estado hablando con España y siempre que hablo con mi familia y los veo a todos juntos es como que me... Me da muchísimo más calma y salvo que hay algunas noticias, así que es verdad que por las tardes-noches para mí es el peor momento porque es cuando ellos se van a dormir y es cuando más ansiedad tengo. Bueno, ayer también que fue como la noticia esta, pero... Bueno, no voy a hablar más del tema, eso, estoy grabando como puedo, espero que estéis viendo parte de la mudanza. Voy a, eso, a comprar para hacer bocadillos, no sé si de ahora o después, todavía no hemos comido, son las dos y algo, las dos y media. Y tengo que empaquetar todavía la cafetera, la blender, que todavía me queda, pero quedan las típicas cosas random que no saben en qué caja van y que están, que te agobian. He organizado, por ejemplo, todas las perchas en paquetitos, las voy a enseñar. Grupo de perchas, pero hay como, yo que sé, ocho o nueve como este y esto lo vamos a dejar directamente puesto en el coche porque es que en las cajas, te ocupo una caja entera súper poca. Entonces, esto como que no pesa mucho, lo vamos a dejar en el coche. También hemos metido las plantas y las cosas de fuera porque estaba lloviendo para que estén secas para luego bajarlas al coche. Y ya está, me falta terminar la maleta y el baño y estoy. Un sitio un poco raro para ponerme a grabar, pero es el único sitio donde me puedo sentar ahora mismo porque el sofá lo tenemos lleno de cosas que todavía hay que guardar. Y nada, son casi las diez de la noche, ha venido Simrín y hemos estado con ella un ratillo. Fuimos a Holford a comprar pan y ahora estamos haciendo unos sándwiches para mañana. He metido también una pizza en el horno y ya está, o sea, como preparando un montón de cosas porque el viaje, según Google Maps, son 13 horas, no, 17 horas y algo. Pero parando para dormir, que no va a ser para dormir de hotel o al menos eso nos gustaría hacerlo directo, pero haremos como mini siesta. Y también, pues eso, llevando el coche, vamos a remolcar el coche y llevando un camión no pasa la misma velocidad que si va solo un coche. Así que estimamos, pues, 20 y tantas, 30 horas, ¿no? Creo que llegue a 30, pero 20 y tantas sí. Y eso, queremos llevar muchos snacks y mucha comida para no tener que parar mucho y sobre todo, pues eso, no acabar comiendo súper mal. Y al final, para entrar y salir lo menos posible de gasolineras y cosas así, que seguramente tengamos que ir al baño y así. Pero cuanto menos cosas toquemos, más a salvo estaremos. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos comprado también una garrafa de agua, seguramente también tengamos que parar a comprar otra garrafa de agua. Mañana a las 7 y media se va Pau por el camión y a las 9 vienen dos señores a ayudarnos. Y nada, os voy a enseñar un poco cómo está la casa ahora mismo porque está bastante todavía desastre. Ya mañana os enseñaré la casa con luz y luego también la casa vacía. Se me hace súper raro irnos. La verdad es que veo la casa llena de caja y me acuerdo perfectamente de cuando estaban descargando la mudanza de Chicago. Y no sé, te dan como... También porque esta semana está siendo muy difícil. Te dan como un montón de... Te vienen un montón de recuerdos, nostalgia, los padres de Pau aquí, mis padres aquí. Y no es como cuando te vas de Granada que sabes que volverás, ¿sabes? Que te vas y sabes que probablemente nunca vuelvas a venir a vivir aquí. Y no sé, es súper raro, una sensación súper rara. Y eso estoy súper contenta de poder ir a Los Ángeles. La verdad es que me gustaría que todo fuese perfecto y ahora mismo pues no lo es. Pero bueno, el irnos a Los Ángeles nos hace bastante ilusión. Es algo que siempre habíamos querido ir a California, San Diego, Los Ángeles, algún sitio de esto. No sé, ya no sé qué estaba diciendo porque ha llegado Pau y me he distraído. Pero voy a cerrar aquí el vídeo. Espero que estén gustando estos vídeos, aunque estén siendo pues eso, para mí me está gustando mucho grabarlos. Y es verdad que tengo momentos más bajos. Ya está ahí grabé con el muñeco. Momentos más bajos, momentos en los que estoy más estable, estoy más alegre, más positiva. Pero sí, está siendo una época súper difícil. Así que bueno, es parte de la realidad y aquí estamos con parte de la realidad. Al final es una parte de mi intimidad que no quiero compartir 100%. Y aunque haya cosas que se queden en la intimidad, al final el cómo estar se refleja. O sea, no hace falta que yo cuente nada. Para saber que no estoy igual de emocionada y de activa, entusiasmada que estoy normalmente en los vídeos. Así que bueno, pues nada, esperemos que todo mejore y todo vaya a mejor. Y nada más, que os cuidéis un montón, que tengáis mucho cuidado. Y que yo os veo en el siguiente. Chao.